Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como ArrobaMariachiJuvenilPrimeraClase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! A todas las personas que están en el Día de sus Santos Esta serenata es muy especial porque va de Rosario Romero Que los quiera a todos y los ama con todo el corazón Al son de Mariachi Juvenil Primera Clase Hoy por ser el Día de tus Santos Deberimos a cantar ¡Que viva la fiesta de Mariachi! 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 Y el aplauso fuerte que se sienta para todos nuestros homenajeados, claro que sí. Bueno, entonces nos vamos con más bonitas canciones para todos ustedes, para nuestros homenajeados del día de hoy. ¿Le pueden bajar a la competencia un ratito, por favor? ¿O luego lo sé? Bueno, listo. Entonces vamos con esta bonita canción llamada de Nathie. Y que compone con las palmas. ¡Ey, se ve bonito, muchachos! ¡Gol, yo, yo! 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 ¡Hay cumpleaños, feliz, feliz! ¡Hay que les vuelva a cumplir! ¡Hay que nos siga cumpliendo! ¡Hasta el año sin fin! Hoy es un día bonito, te vengo a celebrar Con todos tus amigos, te venimos a cantar Y es otra una fiesta, yo te quiero ver feliz Y que Dios te bendiga, y que seas muy feliz Y que Dios te bendiga, y que seas muy feliz ¡Adiós, hormigas! Y vamos a cantar, y vamos a reír Porque esta es tu fiesta, que Dios te bendiga, y que seas muy feliz Vamos a cantar, y vamos a reír Porque esta es tu fiesta, que Dios los bendiga, y los cumple Hey, vamos a cantar una canción Porque vamos a empezar una emoción Nosotros nos superaremos Vamos a decirle con amor Y los felicitamos Y que sigamos creando muchos más Que el que nos tiene que cuidar Que el que parte una de la vida es más allá Y que los cumple en peligro y feliz Fuerte, 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 claro que sí. Bueno, antes de seguir con más bonitas canciones, quisiéramos escuchar las palabritas de algunos de los presentes, claro que sí. Vea caballero, siéntase como en casa. Si esto me va a sentir en casa. Perídera, ¿por qué me va a sentir en casa? No, es que le voy a pedirle espacios breve, breve. Es que yo tengo un pendiente desde hace 24 años, que es pedirle matrimonio a mi esposa. Entonces, con la bendición de doña Rosana, para que nos casemos bien. Dos añitos cuando se tenemos los 25. Ya tenemos 23 años de casados. ¡Bravo, bravo! Te quiero mucho. Ahora sí, lo que en algún momento se me anticiparon, te quiero pedir. ¿Te quieres cantar conmigo? ¿Otra vez? 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 Ese besito tan bonito que se vea claro que sí. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay, ay! Le faltan horas al día para seguirlos queriendo. Apenas de mediodía que hoy no se están haciendo, solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo. Nos falta sangre y las penas para aguantar lo que sentimos. Desclar a la canción por esto... Descarga hasta una noche año 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 año. Ahora tiene que salir goodbye y por ser el misido queffentlicho tendremos un rarín, todo el tiempo назад durante 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 horas desde años año 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 añooa año con anoche año 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 año. Recuerda tuéta de mi época viejo, pero también así me voy a intentar barcar el ser el mío me por eruptiono. ¡Fei, mas nunca caí disagree y acostumbre. Pues este amor tan bonito se nos duele el camino Te venía bendito el poderoso divino Pesamos y despacito que alarguemos el desterón Tú es este amor tan bonito este nos duele el camino Te venía bendita el poderoso divino El aplauso fuerte, claro que sí, que sea para ese amor tan bonito e incondicional Seguimos de más bonitas canciones ¿Ven a disfrutar esto? ¿Qué es así? ¡A ver esas malvitas! ¡Sap! 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 Me nace del corazón, decirle que ustedes es mi vida Que no sé vivir si no es mi desayuno y que se lo diga Pero es que no aguanto más, si este amor me calcina Me nace del corazón, el corazón me domina Quiero sentirle sus brazos, sus manos que me amolician Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor A este cuchar de su boca, decir que me quiere mucho Que este amor que usted siente Me nace del corazón, me nace del corazón Que no sé vivir si no es mi desayuno y que no sé vivir si no es mi desayuno Que no sé vivir si no es mi desayuno y que se lo diga Tomarlo de beso en beso, estoy muriendo de sed Me nace del corazón Después de enamorado, quiero decirle a mi incuncio Que no sé un poquito tiempo, sin miedo estoy por usted Quiero beber de sus labios, el agua de amor divino Tomar la leche en peso, estoy muriendo de sed Quiero sofrir sus brazos, sus manos que me acarician Quiero jugar de vivo, no quiero morir de amor Hasta escuchar de su boca, decir que me quiere mucho Y que ese amor se siente Y brindase en el corazón Que se escuche ese aplauso, muchísimas gracias Seguimos con más Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado A ser destinado Nomás para mí Precioso regalo Precioso regalo El cielo ha llegado Y que me ha colmado De dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado Y ya estoy como un niño De un nuevo juguete Y ya estoy como un niño Con nuevos juguetes, contentos y felices No puedo gritar, quiero gritar Hermoso cariño, que Dios me ha mandado Nomás para mí El aplauso fuerte para ese amor, claro que sí Va a decir algo, caballero De prisa como el viento, van pasando Los días y las noches de la infancia Un niño nos separa, sus cuidados Mientras sus manos dejen Las distancias, los pequeños y sanos Juveniles, los ojos y los amigos Se fue el giro, el alma ya define Sus perfiles Y brisa el corazón de pronto a comenzar ¡Un sueño! Y brisa como manantial, transmieres el primer amor El alma se creerá y muere sin gracia En su cuerpo, en su cuerpo, con la etapa del camino Por nombre una mujer, unidos por la fe y la esperanza Los 식으로 ser un error Y los benditos, alegran y logran con su presencia A quien se quiere nada más, sino a los ojos Sólo por la canción de la existencia Estos tantos esfuerzos y desvelos, para que no les falte nunca nada Para que cuando crezca, lleguen lejos, y puedan alcanzar esa felicidad tan anhelada Luego donde ellos se van, hay que decirle adiós, el día da Colpea nuestro corazón, que es su beso, amor mío que hoy te pido Como le pido a Dios, si llego a la rejez, que estés conmigo Que se escuche ese hermoso aplauso Alguna canción en especial que quiero escuchar, sabor a mí, contigo aprendí, las naves de mi alma, triunfamos, si quieres A ver, listo, del señor Vicente Fernández, vamos con esta bonita canción Las naves de mi alma ¿Eso, muchachos? ¿Eso, muchachos? De mi alma, puedes entrar en la hora que tú quieras, para que veas, si hay alguien en el mundo Que tú ganarte lo que tú quisieras, ya he tratado de sacarte de mi vida Mentira Yo no puedo quererte limpiamente, pero que quieres que haga vida mía Si el corazón no ve, no, aún se lo siente Tu boca, tus ojos y tu pelo, los llevo en mi mente noche y día No me olvidas, no me olvidas, el día de te quererte Después de tu entrevista, la tuya Y ese aplauso para ese amor tan bonito y tan bello Ya trato todo, de sacarte de mi vida Yo no puedo quererte limpiamente Pero qué quieres que haga vida mía Si el corazón no ve, a mí se lo siente Tu boca, tus ojos y tu pelo Los llevo en mi mente noche y día No me pidas que dejé de quererte Después que te perdé Dígalo caballero La vida mía Esto es mi vida Y vamos con este bonito homenaje de parte ¿Sabes una cosa? Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar ¿Sabes una cosa? Te quiero esposa hermosa y te entrego en una rosa La vida que me puede quedar Doy gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y te cuento las estrellas Lo bonito que se siente y no sé cómo empezar a explicar Cuando te conocí Sabes una cosa Sabes una cosa El aplauso fuerte que se siente Claro que sí Ay, 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 ay Ay, 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 ay Pero el barat chino te viene a tomar El barat chino te viene a tomar O sea que hay que tomar O sea que hay que tomar Tú me traes un popoloco Un poquititito loco Ya estoy etiquinando Que me quieres ir tocando Ya se estoy celebrando Que me he vuelto un popoloco Bueno, buenos días y caballeros Hola, y San Germán Quiero que le prestes mucha atención al zapatío mexicano Que vamos a hacer con todo el amor y el cariño Para todos ustedes Eso sí Quiero que por favor nos acompañen con las palmas Cha, 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 cha Y así estoy celebrando Que me he vuelto un popoloco ¡Hey! 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 Suérenlo, suérenlo, ráscalo Y echa el comienzo de derecha ¡Hey! ¡Hey! Fuerte el aplauso que se siente Claro que sí Bueno, antes de despedirnos Quisiéramos hacer la entrega De este bonito obsequio De parte de nosotros Con todo el amor y el cariño ¿De quién es la serenata de parte de la señora Rosario? Recordando que la serenata es de parte de la señora Rosario ¿Me recibe? ¿Qué? Ay, mamita, gracias Sí Oiga, sí, aclaración Yo decía, por ejemplo, me mando a hacer el... O sea, la señora Bueno, hay unos compañeros A ver, ¿qué canción en especial quisieran escuchar? Y con esta bonita canción nos despedimos Ya la cantamos otra vez Ya la cantamos el camino de la vida Pues era amor Las de mi alma contigo aprendí Sabor a mí ¿Qué artista le gusta a Vicente? Alejandro Rocío Ana Gabriel Juan Gabriel Bueno, y con esta bonita canción nos despedimos Amor Eterno Hola Hola Puedes la tristeza de mis ojos Que lloran en silencio por todo Me miro el espejo y mi nervioso Y en ti te han resofrido por tu ornidón Obligo aquel que olvido el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despierta De tanto que me duele que no esté Y si usted se lo sabe, canté conmigo Como quisiera Que tú no hubieras Nuevos lunitos jamás se hubiera Cerrado nunca y desalminándonos Un amor eterno Inolvidable Que yo te prometí Conmigo Para seguir Si usted se lo sabe Amando Muchísimas gracias Muchísimas gracias Que se le pasan otro velado maravilloso Gracias Y de esta mil de maneras Con ocho parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional Seis músicos Diez canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Y video digital En formato Full H